1306 familia de Fresnillo Zacatecas Ellos son El lado mexicano La lengua mexicana Con micrófonos en mano Una forma Un estilo Una manera más de representar a la raza La mexicana Cuida por la correa Más igual de los pies Gracias, dame un poco Ya no puedo No, dame que me oye ¡Bravo! Compete sin agacharme de nuevo No saben quién grabó ¡Bravo! ¡Bravo! Cuidado por las coletas Se muerden los pies Me muerden los pies La tengo que en la cual Me muerden los pies No puedo ir a bailar ¡Bravo! 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 Me muerden los pies Me muerden los pies Se muerden los pies ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!